Muy buenas, hoy en el vídeo lo primero que quiero hacer es agradeceros el haber conseguido o permitido que este canal llegue a los 20.000 suscriptores. Básicamente porque es un canal en el que, como sabéis la gran mayoría de vosotros, yo nunca pido ni que deis al like, ni que os suscribáis, y dejo simplemente que el contenido dé valor al canal. Y veo que, pese a que no hago anuncios de ellos ni hablar de ellos, pues bueno, el canal va creciendo y hemos llegado a ser 20.000 los suscriptores que hay en él. Es algo que desde aquí os agradezco porque, pese a que yo no pida que la gente se suscriba ni mucho menos, no deja de ser un orgullo el hecho de que el canal crezca, ni más ni menos. En el canal hay temas variados, casi todo es muy específico y muy técnico y seguramente no sea un canal para todo el mundo, pero aún así sigue creciendo y eso es algo que, bueno, pues la verdad es que me da mucha satisfacción. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre todo de las multiherramientas que yo utilizo en el día a día en un entorno urbano. Hay alguna cuyos usos se salen un poco de lo común en uso urbano, pero simplemente son piezas que llevo en caso de que, bueno, pues sepa que voy a chapucear de más ese día y llevo algo un poco más surtido. Y son estas que veis aquí. Tengo muchas más piezas que llevo de vez en cuando por ciudad, pero estas son las que más utilizo. Y os las voy enseñando una a una, aquí tenéis una imagen general que ya tenéis parecida o similar en la miniatura, pero voy a ir enseñándolas una a una. De la gran mayoría hay vídeos en el canal, que os dejaré los enlaces en la descripción de este mismo vídeo. Alguna todavía no tiene vídeo hecho en el canal y lo haré a lo largo de este mes. Esta es la primera de todas y es una Leatherman PST. Antigua, muy viejita, pero que me gusta mucho llevar por ciudad porque es muy compacta. Ya veis que básicamente es un bloque, una vez la cierras, es muy muy compacta. Esta, bastante ligera y que tiene un alicate, que si bien no es un prodigio de comodidad por los cantos que tiene, pues bueno, se puede utilizar perfectamente y tiene una serie de usos que son prácticos en el día a día, incluyendo un destornillador Philips, una lima, una hoja de corte, todo sin seguro, solo retención por muelle, pero que funciona muy bien para ser un diseño que tiene un carro de años, como digo yo. Una pieza mítica por ser la primera multiherramienta que comercializó Leatherman y que a mí personalmente me gusta llevarla porque es muy muy compacta y muy servicial. El siguiente modelo es más nuevo, también es de la casa Leatherman, en este caso es una Winman, que es más moderna, tiene una apertura de usos exterior, a dos de ellos que son la hoja de corte de filo mixto, unas tijeras y luego en el interior pues tiene un surtido de usos diferente, con unos usos tal vez menos orientados al uso profesional, combinando usos como el destornillador de plano con la lima, este gancho corta materiales y abre paquetes, es una maravilla, y bueno, pues son usos disfrutables, una multiherramienta con muelle en su alicate, más cómoda, con clip y más moderna. Una pieza que, bueno, pues cumple perfectamente para uso urbano, a pesar de que, bueno, pues ya veis que ya es algo más voluminosa y también algo más pesada. La siguiente, una Leatherman, en este caso Kik, un modelo descatalogado, que funciona muy bien, con un clip integrado, que se puede poner, que era un extra que se podía poner o no, está diseñado para este modelo en concreto, y, bueno, pues como veis es un tamaño muy bueno, una comodidad de los mangos alta, ya la he presentado en el canal, es un modelo que me encanta de Leatherman, un destornillador Philips en condiciones, y esta en concreto sí que tiene hoja de corte, pero me hice un modelo customizado, que en vez de tener hoja de corte tenía unas tijeras. Quitando la hoja de corte se convierte en una multiherramienta que no tiene ninguna herramienta de corte, salvo esas tijeras, y es muy muy civilizada, que casi siempre está en una de mis bolsas de hombro para tener una multiherramienta sin ningún tipo de filo, más allá de las tijeras, que sea, pues bueno, más apropiada por un uso urbano, en el que no quieras que te encuentren con una navaja encima, que no consigan que es un arma y que sea simplemente una herramienta. Siguiente modelo, para esos días que sabes que vas a tener muchas complicaciones, bueno, pues una Blast. La Blast es un modelo completísimo, con lima, sierra para metales, sierra para madera, hoja de corte, un buen juego de destornilladores, mismo sistema de chasis que la Fuse, o mejor dicho que la Kik, que no tiene seguro en los usos, solo retención por un muelle, pero esta ya integra seguro en todos los usos, y alicates exactamente del mismo tamaño, una multiherramienta muy capaz. ¿Por qué no tengo nada de Leatherman como puede ser una Skeletal que la gente podría decir, bueno, pues es un modelo más orientado a un uso de DC? Bueno, pues simplemente porque estos en modo alicate son mucho más contundentes, es un alicate mucho más capaz de hacer trabajo. El destornillador Philips de estos modelos de la línea Zitel, escuadrangular, es un modelo que lleva un destornillador Philips simplemente muy bueno, con un buen alcance, y es que además es compatible con estos adaptadores de puntas de la casa Ganso, que te permite montar cualquier punta de un cuarto de pulgada hexagonal, que son bits que funcionan muchísimo mejor que los bits específicos de la casa Leatherman, que son los que utiliza la Skeletal. Que sí, que puedes comprar un bit extender, pero que te va a salir prácticamente, bueno, y sin prácticamente por cuatro veces, lo que te sale, comprarte este adaptador con un jugo de puntas. Entonces no tiene ningún sentido para mí comprar el bit extender, o usar la Skeletur cuando es un peor alicate y encima los usos son más limitados. En este caso tengo destornilladores dedicados, una multigamienta más capaz en cuanto a alicate en todos los casos, y pues simplemente son piezas más robustas. Lo siguiente que os voy a enseñar es esto, que es un Gerber MP400 con el sistema de cabezal deslizante. Es una pieza muy robusta que también incluye destornillador Philips, una hoja de corte y luego tiene tijeras y un surtido de destornilladores. Es una pieza que me gusta mucho porque es bastante compacta, tiene el sistema de cabezal deslizante de Gerber, que se puede manejar con la mano con bastante facilidad, y abrirlo con la mano, y es una pieza que es, pues básicamente una versión más compacta de lo que es el Gerber MP600, que para mí siempre ha sido y será el caballo de batalla de Gerber, una pieza muy robusta a la que le puedes hacer perrerías y que siga aguantando. Y es el mismo caso de la MP400, pero en una versión más compacta, que como veis, pues bueno, le hice una funda customizada para llevar una linternita, la multiherramienta y un pequeño gancho en el que colgar llaves, guantes o cualquier otra cosa. Siguiente Gerber de este vídeo, esta, la Octane, un modelo que por algún extraño motivo descatalogaron. También tiene el sistema deslizante, la MP400 sigue a la venta. Esta, pues es complicada de encontrar, tiene el mismo sistema de cabezas de deslizante, con una curvatura muy curiosa, es un alicate que funciona muy bien y que tiene, pues unos usos básicos. Tiene un destornillador tipo Philips, tipo 3D, destornillador plano, una cuchilla abre paquetes, otro destornillador plano, y en el exterior tiene acceso a una hoja de corte de filo mixto, que sin ser ninguna maravilla, pues cumple perfectamente. Tiene un seguro tipo liner lock, que sí es cierto que es bastante finito, pero a mí no me ha dado nunca ningún problema y es una navaja que se puede utilizar tranquilamente para trabajar con ella. Un formato muy plano, con un clip, que es algo que no posee la MP400 y que hace que sea más idónea para llevar en el día a día. Y que tiene un alicate que nuevamente, pues es más contundente que otros modelos, en principio orientados para DC urbano, como puede ser la Leatherman Skeleton. Esta tiene un alicate que simplemente es más grueso y mejor, y más lindos. Siguiente pieza, esta, una pieza a la que le tengo mucho cariño, que es básicamente una Sogparatool, una multierramienta con una apertura, como veis, muy diferente, que tiene unos usos básicos, como puede tener también la Leatherman PST o cualquier otra de las que hemos visto hasta ahora, menos la Blast, que son, pues bueno, ya veis que tiene hoja de filo liso, hoja de filo combinado, destornillador Philips, Lima, un surtido de destornilladores y un alicate con un formato que además es angulable. Ya veis que podemos entrar en sitios en los que con un alicate plano probablemente no pudiésemos. Un sistema diferente, un diseño basado en los conceptos de Blackie Collins, si no me equivoco, y es una multierramienta que a mí personalmente me gusta mucho, y a la que también le hice, pues una funda, que como veis, pues bueno, básicamente me permite llevarla junto a una serie de, pues una linterna, en este caso una Streamlight, creo recordar, un puntero y un bolígrafo. Y esta multierramienta sí que me gusta llevarla, pues cuando voy a hacer alguna chapuza específica. Por eso tiene el puntero para que sea compatible con un atornillador. Es algo que te lo pones al cinto mientras estás haciendo alguna chapucilla en algún sitio, y es muy, muy socorrida. Un sistema que a mí personalmente me gusta mucho y que también permite la apertura de alicate con una mano, gracias a este saliente que tiene aquí, y una pieza muy, muy original. Y luego está esta, que es la SOC Pocket Power Player o PPP, y también conocida como S44. Es una multierramienta SOC que ya incorpora el sistema multiplicador, el Compound Leverage, que no está incluido en la SOC, Paratool, que es esta, pero que sí que está en esta, que multiplica por dos la fuerza que hacemos en los mangos, transmitiendo esa fuerza a las puntas. Y son unas puntas extremadamente precisas, más finas que las que nos vamos a encontrar en cualquier otra multierramienta de esta comparativa, y con los usos pues también muy similares a los que teníamos en la Paratool, pero en este caso en un formato diferente. Los mangos son un poco como los de la PST, no son los más cómodos del mundo, pero el hecho de que multiplique por dos tu fuerza el sistema Compound Leverage hace que sea una pieza muy compacta, muy en la línea de la PST, ya veréis una al lado de la otra, un poquito más gruesa, pero poco más, y que, bueno, pues es muy original. Lo malo del sistema Compound Leverage es que a medida que abres los mangos hay una aberración entre la alineación de la cabeza y los mangos, y que no son adecuados para coger cosas de gran diámetro, porque los mangos se separan más de lo que deberían, y cuesta coger cosas de tamaño, o mejor dicho, de diámetro medio-alto. Bueno, pues para tareas de precisión, es una multierramienta que te da muchísima fuerza y unas puntas muy precisas, pero no es apta para coger cosas de gran tamaño. Y como veis, pues bueno, se puede plegar y desplegar con la mano sin problemas. La siguiente pieza también es una SOG, en este caso es una Powerpint, un tamaño minúsculo, muy pequeñito, pero que sin embargo esconde un alicate con un formato muy utilizable, también lleva el sistema Compound Leverage, tiene acceso a todos sus usos por el exterior, los usos son de un tamaño pequeño, y algunos de ellos, pues bueno, son mejorables, pero en general tiene un comportamiento muy, muy digno. Quiero que veáis que tiene también un destornillador para gafas, pues una lima, un gancho cortomateriales, hoja de corte, pulzón, bueno, y en el otro lado tenemos un surtido de hoja de corte dentada, un destornillador Philips de pequeño tamaño, un PH1, y unas tijeras. La cuestión es que con un PH1 de ese tamaño, pues a veces nos quedaremos cortos en tareas, pero esconde esto, que es un adaptador de puntas de un cuarto de pulga de hexagonal, que nos va a permitir colocar cualquier punta de un kit de puntas y utilizar la multiherramienta como mango, como maneral. Eso hace que sea una pieza muy interesante con un formato realmente compacto. La siguiente que os voy a enseñar es una Huohou Mini que tengo customizada. El modelo original lleva tijeras y yo lo que hice fue colocar una cabeza del alicate. Os la enseñé en el canal, dejaré el enlace a su vídeo, como todas las demás que tienen vídeo, en la descripción, y es una pieza que es muy compacta, muy en la línea de las Leatherman Juiz, con la diferencia de que a esta no se le rompen espontáneamente los muelles, que es algo que ya me ha pasado con varias Juiz de Leatherman y que me parece una vergüenza por el precio que tiene. Bueno, pues esta tiene un surtido de herramientas un poco justo, diríamos, porque, por ejemplo, no tienen dos extrañados Philips, pero yo lo que hice fue modificar el abre botellas de estornillador plano para que me acepte también tornillos Philips del número 2. Y de esa manera, pues bueno, tengo un surtido con hoja de corte, con lima, con cuchillo abre paquetes, y bueno, pues es una multilamenta distinta, sin seguro en sus usos, que funciona bien. Esta, por ejemplo, es muy pequeñita y tiene bloqueo en todos sus usos, cosa que no pasa, por ejemplo, en la S44, que tampoco tiene seguro. De hecho, hay muy pocas piezas aquí que tengan seguros que luego las voy a separar de las demás. En mini herramientas, hace ya bastante tiempo que solo utilizo esta, que es un poco más grande que una Squirt PS4 de Leatherman, es una Nextool Mini Sailor, que tiene todo lo que le puedo pedir a una multi herramienta de llavero, por la mitad, incluso menos de lo que cuesta una Squirt PS4, y a esta no se le rompen tampoco espontáneamente los muelles de las tijeras, y funciona bien. Es una multi herramienta pequeñita que yo customicé para ponerle un clip. De esa manera la tengo que llevar con las llaves, con una revista o similar, y bueno, me gusta mucho. Y la verdad es que desde que la tengo, no he vuelto a utilizar otra mini herramienta, o mini multi herramienta que no sea esta, porque al final, esta cumple todo lo que necesito en un formato pequeño. Y en general suelo utilizar multi herramientas un poquito más grandes. ¿Por qué? Pues porque esta la dejo simplemente en alguna bolsa de backup o similar, aunque en muchos casos dejo de backup una PowerPint, porque tiene un formato un poquito mayor, pero es que la verdad es que luego comparas alicates de una mini multi herramienta, y una multi herramienta de tamaño mediano pequeño diríamos, como es la PowerPint, y fijaros que diferencia de alicates. Con esto puedes hacer cosas, y con esto puedes hacer pues cosillas. Y cuando te hace falta un alicate, y lo que llevas encima no te da, te da un poco de rabia. Así que prefiero llevar este formato, que este otro. Que es algo que bueno, ya veis que la diferencia en tamaño no es mucha, en peso tampoco al día de hoy, y ya está. Y luego está esta, que esta sí sé que no os la he enseñado en el canal, que es una Bear & Son 155 Crashman, que también tengo una funda para ella, con una linternita, y una pequeña palanca. Es una multi herramienta muy similar en usos, a la Leatherman PST, en este caso es una edición que hizo, para la empresa Crashman, la marca Bear & Son, que tiene todos los usos accesibles por el exterior, pero que tiene un alicate con unos mangos, que son mucho más cómodos que los de la PST. Quiero que veáis una y otra abiertos, y que veáis que diferencia de comodidad entre los mangos. El alicate es muy similar, pero los mangos son mucho más robustos, la chapa que los conforma es más robusta, es una pieza también algo más pesada, pero que da muy, muy buenas sensaciones. También con los usos con, muy exclusivamente, tiene un buen surtido de estornilladores, una hoja de corte, y tiene también, pues bueno, como podéis ver, los estornilladores planos de una forma bastante tradicional, y luego el destornillador Philips, es una auténtica barbaridad, aquí lo veis, un mazacote auténtico. Y funciona muy bien, me gusta mucho, y es una pieza muy sólida, más rara de ver por estas latitudes, pero que no deja de ser una pieza muy, muy interesante. Sigue fabricándose hoy en día, el modelo 155, incluso podéis encontrar el 155L, creo recordar que se llama, que es el que tiene bloqueo en los usos. Como veis ahí, diríamos que dos grandes grupos, de multiorgumentas en este surtido. Voy a quitar las fondas, porque abultan mucho, y os voy a enseñar solo, las multiorgumentas, y las voy a separar por las que tienen seguro, y las que no tienen seguro en sus usos. Vamos a ver. Si os fijáis, hay un gran número de multiorgumentas, que no tienen seguro, y solo hay, tres multiorgumentas, que tienen seguro. Esta la voy a dejar aquí, pese a que tiene seguro en los dos usos largos, o lo mejor dicho, la voy a dejar en medio, y ya veis que hay un amplio surtido, de multiorgumentas, que no tienen seguro en sus usos, y un pequeño surtido, en este caso tres, que sí que tienen bloqueo en los mismos, perdón, esta está fuera de sitio. Cuatro, que sí que tienen bloqueo, la Blast tiene bloqueo en todos los usos, y esta que tiene solo en dos. ¿Por qué no me importa llevar una multiorgumenta, sin bloqueo en esos usos? Pues básicamente porque, para uso en ciudad, entiendo que va a ser un uso esporádico, de esa herramienta. Y no priorizo tanto el hecho de que tenga bloqueo en los usos, como que sea una pieza equilibrada, en cuanto a peso, usos y rendimiento. Que tenga un estornado Philips, y que haga todo lo que tiene que hacer una multiorgumenta, que tenga un alicate cómodo. Esta está un poco a caballo, con usos de acción exterior, con bloqueo, y estas son multiorgumentas con bloqueo en todos sus usos. Sorprende y mucho la PowerPaint. Es una pieza que, pese a que tiene muchos defectos, o sea, no es una pieza perfecta ni mucho menos, tienes en un volumen muy compacto, usos con bloqueo, y un alicate con el Compute Leverage, que multiplica por dos la fuerza que haces en los mangos, que funciona muy bien para el tamaño que tiene. Es sorprendente. Y ya veis que, bueno, pues ahí el modelo Blast, para mí es un caballo de batalla, porque tiene muchísimos usos, muy cómoda, en mano, y muy completa. La Gareber MP400 es carne de cañón. Es una auténtica pasada, lo que aguanta esta multiorgumenta. Y la Octane es una lástima que se descarta la base. Esto está un poco a caballo entre todo, y estas son piezas como muy clásicas, diríamos. Sobre todo, pues estas de aquí, son piezas de líneas muy clásicas, la Kik es un poco más moderna, y luego estas son dos multiorgumentas chinas, con un precio súper económico, que yo he customizado, que seguramente de origen no sean tan buenas como deberían ser, pero sí es cierto que por el precio que pagas por ellas, porque esta creo que se puede encontrar ahora por unos 17 euros, es una barbaridad lo que te ofrecen. Y con esta, pues me pasó algo parecido. Lo que pasa es que el uso principal de las tijeras, pues bueno, lo uso menos que el del alicate, y por eso decidí customizarla y ponerle esta cabeza alicate, que me satisface bastante más que las tijeras, porque con una hoja de corte y una cuchilla de paquetes, pues no me hacen falta las tijeras. Sobre el canal, deciros que voy a seguir haciendo contenido muy similar, seguramente meta algún vídeo sobre piezas míticas como esta, de los cuchillos de supervivencia, también intentaré hacer una lista de herramienta forestal, como por ejemplo esta de aquí, que esta es una herramienta forestal cara, también enseñaré herramienta forestal más económica, como esta, y bueno, intentaré añadir más listas de reproducción con temas relacionados con herramienta de mano y herramienta eléctrica. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo, que eso haya resultado de interés, y... un saludo.